Esta línea que va aquí atrás en realidad es un relleno de madera. Esto se presenta en muchos brazos tipo Fender. Y si lo quitamos, lo que vas a ver en esta parte de aquí adentro es que hicieron un ruteo y después pusieron el alma de la guitarra. En algunos modelos de guitarras en realidad el ruteo va por la parte de enfrente y el alma se instala por aquí y después ponen el diapasón. Una vez que lo instalan simplemente lo meten, lo pegan y queda listo el brazo.